Son los muertos del camino que ya se van. Esto sucedió el 2 de noviembre del 2019 en un pueblo llamado Santa María del Monte, perteneciente a Toluca, Estado de México. Era día de muertos, se encontraban desayunando el padre, la madre y dos hermanos. De pronto la madre hizo un comentario y dijo Me gustaría ir a Toluca a dejarle unas flores a mis papás y a mis hermanos. Diez minutos después se encontraban haciendo las maletas para el viaje. Y horas más tarde ya estaban saludando a sus familiares del lugar. La última casa que visitaron fue la casa de tía Ana María. Casa en la cual la madre no le gusta quedarse porque sufrió un hecho paranormal del cual no nos quiso hablar. Estábamos ahí y ya eran cerca de las 12 de la noche cuando la madre dijo que se quería ir a dormir, pero a casa de la tía Coco y así lo hicieron. Los hermanos llevaron a sus padres a descansar y luego salieron rumbo a casa de la tía Ana. De regreso tuvieron que pasar por un camino sin pavimentar muy largo y oscuro en medio del monte. Con unos árboles grandes a lo largo del camino, el hermano venía haciendo bromas. A su hermana apagaba las luces del coche y no se veía absolutamente nada. Él le decía Ahorita que prenda las luces vas a ver la cara de un muerto pegada en el vídeo queriéndote agarrar. Ella llena de miedo, le respondió No juegues con eso Noe, sabes que me da mucho miedo. Un momento después de eso, cuando encendió las luces del coche, vieron como a 50 metros a una familia que iba a pie a la orilla del camino. Quiero suponer que era el papá, la mamá y tres hijos, dos niñas y un niño. Eran cerca de la una de la mañana y hacia un frío terrible. Estaba helando y la familia que iba caminando no llevaba suéteres. Cuando vieron la luz del coche, se detuvieron a la orilla del camino, con los brazos caídos a los costados, sin ninguna expresión en sus rostros, solo parados como estatuas. El hermano dijo Oye, esto está raro. Cállate Noe, no empieces. Guardaron silencio y el hermano bajó la velocidad. Ella no quiso ni girar la cabeza y justo cuando pasaron al lado de ellos, el hermano muy asustado gritó No fastidies. ¿Qué pasó? Gira la cabeza para verlos. No, no voy a mirar, dime qué pasa. Míralos no tienen ojos. Por un momento pensó que le estaba mintiendo y que esto era otra de sus bromas entonces de reojo miró y alcanzó. A ver a la niña mayor de la familia y por Dios santo. Comprobó que no tenía ojos. Vámonos de aquí, apúrate. Tranquila, no pasa nada, no está sola, pero si le meto velocidad, nos puede pasar algo peor. Se fueron alejando poco a poco, hasta que el hermano miró por el retrovisor y comprobó que ya no estaban. Los dos estaban temblando, no podían creer lo que habían visto. Su familia les había contado infinitas historias de miedo en ese camino, sin embargo, nunca se imaginaron qué les pasaría a ellos. Cuando llegaron a casa de la tía Ana, les contaron lo que les había pasado y muy tranquilamente les dijeron. Así, son los muertos del camino que ya se van. ¡Suscríbete al canal!